y así están las cosas por el barrio. Le cuento que el déficit presupuestario del condado de web continúa cambiando constantemente, se parece al tiempo, al estado del tiempo aquí en nuestro estado que cambia cada minuto. No obstante, la oficina de presupuesto ya había sugerido hacer recortes de personal, o sea, recortes en la nómina, así se la pongo. Nuestra compañera Yasmina Treviño nos cuenta lo que sucedió hoy en la junta de comisionados. Gracias, Miguel. El condado de web se encuentra menos de 45 días en el cual tendrá que presentar una solución a este déficit de millones de dólares que se enfrenta. El día de hoy en una junta de comisionados, el auditor Leo Flores presentó algunas propuestas, las cuales tenían un objetivo común, evitar que sus empleados perdieran sus trabajos. El punto principal que yo quería hacer es que no tienen que cortar personal, o sea, no vayan a poder cortar personal cuando no es necesario. Por otra parte, el departamento del Alguacil deberá reducir sus operaciones a un 3%, ya que está considerado uno de los departamentos más grandes del condado. Deberá los cortos que están diciendo claramente va a lastimar a las operaciones del Sheriff's Office, las operaciones de las cortes, las operaciones del fiscal del distrito. Todo tiene un efecto de domino que si cortan aquí, cortan ahí, y luego todos juntos nos afecta a todos los servicios que damos a la comunidad. Por esta razón, el juez del condado Tano Tijerín aprobó una moción en la cual las oficinas del presupuesto y el auditor Flores podrán comparar números y presentar un plan de reducción. Los oficiales del presupuesto con el arotor y ahora pronto se van a ver esos números y a ver si se puede hacer algo. De acuerdo a las cifras que se presentaron el día de hoy, el déficit no es de 8 millones de dólares, sino de 5 millones. Pero los números siguen cambiando, es por eso que para la próxima junta se presentará el monto total del déficit presupuestuario y cómo éste podría ser remediado. Para Noticias Univision Laredo, yo soy Yasmina Treviño.